Por otra parte, el gobierno hace la política energética, el gobierno ha hecho un plan nacional integrado de energía y clima donde se establece el mix eléctrico de España para los próximos años y el gobierno ha establecido que el futuro es renovables y gas y desaparecerá el carbón y desaparecerán las nucleares. Por tanto, es el gobierno el que decide que vamos a tener un futuro basado en el gas. Bueno, tener un futuro basado en el gas nos expone a episodios como este que estamos viviendo. Cuando hay una alta volatilidad de gas en el mercado, cuando se ven circunstancias como ahora, una alta demanda de China, una sequía en Brasil que también ha demandado mucho gas, los almacenes de gas de Europa, de Estados Unidos, en mínimos históricos, están todo el mundo intentando aprovisionar gas, China demandando cada vez más gas y estamos en verano, todavía no ha hecho frío, cuando empiece a hacer frío verás en qué precio se va a poner el gas. Nuestro contrato de suministro de gas con Argelia, el de España, que caduca ahora en otoño, veremos en qué condiciones se renueva. En fin, la geopolítica de los recursos naturales es compleja, entonces cuanto menos dependa uno de los recursos naturales, menos impacto va a tener en la economía. Porque aquí, Manuel, ¿qué opinión te sugiere a ti la nuclear y qué opinión te sugiere a ti las renovables? Gracias por ver el video.